Sean bienvenidos a un episodio más de La Esquina Podcast. Señoras y señores, gracias por estar ahí y por suscribirse. Si no estás suscrito ni suscrita, hazlo realidad para que sigamos creciendo y llegando a más personas, porque eso es el objetivo de este maravilloso espacio y este proyecto. Gracias a ustedes por estar ahí. Los amamos muchísimo, pero si prefieres escucharnos en otros formatos, como por ejemplo en audio, estamos en Spotify, así que califica con cinco estrellas este maravilloso podcast y seguimos posicionándonos ahí y tenemos 21 plataformas donde hacer esto. Agradecer a este estudio y a estas instalaciones y a la gente que produce esto, que Back Media Group, de verdad son los mejores, una empresa y una casa matriz y productora de medios digitales que tenemos todo lo que necesitan para su empresa o emprendimiento, así que aquí les dejo el dato para que contacten y puedan hacer cosas grandes como este podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, estoy feliz, contento porque es una amiga de hace mucho tiempo que estoy viendo su carrera que está haciendo en redes sociales y que va creciendo poco a poco y de verdad es un placer para mí presentar a una gran amiga. Recibamos todo con un fuerte aplauso a la gran Valentina Armendariz. Gracias, Andy, qué bonito. ¿Cómo estás? Me encanta estar aquí. Estoy súper emocionada, nerviosa y todo. ¿Estás nerviosa? Sí. La gente no sabe que tú y yo nos conocemos hace rato, somos amigos de la vida y que compartimos pasiones también. Pero bueno, ahora mismo estás haciendo bastantes cosas en redes sociales, estás siendo muy conocida y me alegra verte cómo has crecido y cómo estás en eso. Primero que todo, te pregunto algo muy importante. ¿Cómo estás? Excelente. El micrófono está echando más para acá. Ah, ok. Así. ¿Qué tal tu vida? Todo bien. Contenta de estar aquí, la verdad. Me encanta. Es tu primer podcast. Es la primera vez que hago un podcast de estos, o sea, no lo puedo creer. Y contigo, o sea, estoy rompiendo, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Este es el debut, el bautizo. Para la gente que no te conoce y quiere conocerte, ¿quién es Valentina? Bueno, mi amor. Esta pregunta es complicada. Cuando te preguntan así quién eres tú y tú eres como... ¿Se te olvida quién eres? Gracias. Bueno, ahora mismo estoy... Es que he hecho muchas cosas en mi vida, bebé. ¿Cómo qué? Bueno, estudié administración, después actuación, ahora estoy con las redes y ahora estoy explorándome, ¿sabes? Como que uno nunca termina de explorarse y... Tienes una persona que te has hecho conocida en redes sociales porque tienes una habilidad muy grande. Por ejemplo, en los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Cuatro. Cuatro idiomas. ¿Cuáles son? Español, inglés, italiano y francés. Ok, qué bien. Hablas cuatro idiomas y además tienes también esta particularidad que en tus redes sociales de imitar acentos. Exacto. Sabes hacer muy buenos acentos y eso hace que con tu experiencia, porque también viviste afuera, la gente se siente identificada y te siente mucha gente de todas partes. Cuéntame, cuando tú eras niña, ¿qué sueñabas ser? Yo quería ser odontóloga. Odontóloga. ¿Y esa vaina? Sí, porque, no sé, tenía una fijación. Porque a mí me pusieron los brackets súper chiquitas. Ok. Entonces, yo iba al odontólogo y veía como todas las herramientas y yo decía, wow, yo quiero. Pero ya después como que fui creciendo y me di cuenta que eso no iba por ahí. ¿Por qué? Porque yo no quería ver bocas toda mi vida. Querías probar. Exacto. Y bueno, ¿y después de eso qué? O sea, cuando estás en el colegio y esos años, ¿qué cosas te llamaron atención? Bueno, yo siempre quería viajar. Yo decía, quiero viajar por el mundo, quiero conocer cosas diferentes. Y se me dio, ¿sabes que cuando tú sales del colegio siempre te dicen, bueno, ahora hay que, te hacen esta, esta cosa que tú vas a la universidad a ver qué carreras hay. No sé cómo se llama eso. Tampoco sé. Bueno, como te muestran todas las carreras que hay. Y yo decía, ven acá, si estas son todas las carreras que hay, a mí ninguna me provoca estudiar. ¿Y cuáles te mostraron en ese momento? Administración, medicina, las cuatro que hay, ingeniería. Las mismas. Las mismas cuatro. Entonces, siempre está como la presión de tienes que ganar plata. En Colombia tú no puedes hacer, no te muestran nada artístico ni nada de eso. Simplemente es como lo que tú te consideran que puedes ganar plata, entre comillas, aquí en Colombia. Entonces, eso no encajaba conmigo. Yo decía, no, es que yo no puedo estudiar. Eso porque no voy a ser feliz. Entonces, dije, yo quiero viajar. Y fue ahí donde yo empecé a ver lo de Francia como una opción. Y yo le dije, bueno, aprendo idiomas y vamos a meterle administración como para no, para que no se descompense. Para ganar plata. Exacto. Entonces, estudié administración hotelera. Ok. Entonces, yo me fui para Francia. ¿Qué edad tenías? 18. Estabas joven, ¿ah? Sí. Y bueno, te bajas a Francia. ¿A qué lugar de Francia fuiste? A Montpellier. A Montpellier. Y ajá, ¿qué fue lo complejo de irte para allá? O sea, cuando llegas allá, ¿qué encuentras? ¿Qué cosas descubras? Porque 18 años es una peladita. Y irte de tu casa por primera vez a, no sé si fue complejo, fue duro, ¿cómo fue? Uy. La verdad es que yo estaba súper emocionada como de esa aventura que iba a vivir. Pero al mismo tiempo tenía como ese miedito. Ese miedito que está ahí, pero igual mi emoción era más grande que el miedo. Entonces, yo decía, nada, voy a aventurar. Y estaba emocionada de la gente que iba a conocer, de la nueva cultura que iba a ver. Y eso era lo que yo soñaba con eso. Entonces, para mí el miedo no fue como un detonador de no avanzar, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pero cuando llegué a Francia, sí, ya fue otra cuestión. O sea, una cosa es verlo desde tu casa, desde Barranquilla. Porque aparte, cuando yo me fui, era la primera vez que yo viajaba. Que yo cogí un avión. ¿En tu vida? En mi vida. Porque yo había cogido avión de ir para Barranquilla, Bogotá. Ok. Para hacer la visa. Pero ya la segunda vez viajé sola, que era Barranquilla, bueno, Barranquilla, Bogotá, París. Y París Montpellier. Y París Montpellier. Entonces, todo eso sola, yo tenía un miedo, pero yo decía, bueno, voy a confiar en mi instinto porque es lo único que tengo, ¿no? ¿Y cómo es esa primera noche? Recréamela. Llegas, llegas y ajá, te bajas en un lugar donde no hablan tu idioma, donde no sabes nada y es tu primera vez fuera de tu casa. Sí, fue, es que, uy, no, fue difícil, fue difícil porque yo me acuerdo que yo pensaba que yo sabía francés con las cuatro palabras que yo sabía. Yo decía, eso se parece al español de una, no hay problema. Yo llego al aeropuerto de París y me quieren atracar ya. Imagínate, yo me bajé del avión y yo tenía que hacer transbordo para ir a Montpellier. Y yo voy saliendo y ahí viene una señora y me dice, me empieza a hablar en francés. Y yo, yo me quedé en shock porque yo no entendía nada. Entonces ella me muestra un papel y salía ahí como la bandera de Francia. Se veía súper formal ese papel. Y yo como que, yo pensé que era la policía y que me quería deportar. Y yo decía, tengo cocaína. O sea, imagínate, no lo que le viene a la mente. Tengo cocaína en la maleta. Alerta aeropuerto. Alerta aeropuerto. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y ella me empezaba a hablar y yo, súper nerviosa. Y ella me dice, dame 50 euros. Eso fue lo que le entendí. 50 euros. Suncouts, porque era Suncouts. Eso sí se lo entendí. Y yo, 50 euros para uno irse. Yo tenía más 100 euros en mi bolsillo. Y yo decía, 50 euros. Y después, yo voy sacando el billetico. Y algo me dice como, Valentina, no seas pendeja. O sea, si esto es algo serio, alguien te va a tener que explicar. Y yo guardé el billete y me fui. Y se la ignoré. Y la vieja me empezó a perseguir. Y yo, señora, que no. Y todo eso fue en el aeropuerto de París. Todo eso fue en el aeropuerto de París. Pero nadie estaba porque yo estaba solo. De hecho, ellos aprovechan cuando eso está solo para aprovecharse, ¿no? Claro. Entonces yo seguí derecho. Hasta que ya llegué a donde estaba la gente y la señora me dejó de seguir. Pero imagínate. Claro. Esa fue la primera recibida. Claro. Sí, sí, no. Uf, completamente. ¿Sabes? Yo no sé si tú viste a esos que pedían plata en la calle, que se hacían los sordos. No, yo vi las que recogen firmas. Siempre las vi. Bueno, era algo así. Ok. Claro, yo no sabía. Pero dentro del aeropuerto. Dentro del aeropuerto. Qué peligro. O sea. Nunca me tocó. Nunca me tocó ese tipo de personas. Pero sí sé de muchas estafas. Y personas que quieren aprovecharse de los turistas y de las personas nuevas. Claro. En París. Hablo de París, que digamos es lo que me competa. Yo llegué a París. Exactamente, que fue donde viví. Bueno, entonces llegas a Montpellier después de esa cosa. O sea, ¿y dónde llegaste? ¿Quién te acogió? Cuéntame. Bueno, yo llegué a una residencia de estudiantes. Entonces, pues sí, yo llegué al aeropuerto. Ya había visto como lo del bus y todo esto. Entonces, pues nada. Esa sensación, te voy a contar. Esa sensación de sentirte, valga la redundancia. Desconoció una ciudad y empecé a ser ove. Yo a veces me la recuerdo la primera vez que me pasó. Me pasó no en Francia, sino en Barcelona. En Francia me pasó, pero ya había vivido la etapa anterior en España. Pero eso de llegas al aeropuerto y bueno, ahora soy yo solo contra una nueva historia. Claro. Contra un nuevo mundo, contra una nueva cultura. O sea, o no contra, dentro de. Y yo sentía, no sé si te pasó a ti, una sensación de libertad. Pero la libertad, porque tú estás en Barranquilla toda la vida y aquí puedes, digamos, que te den permiso para salir siempre, que tú tengas la capacidad de salir siempre y a todos lados, lo que sea. Digamos, no es lo mismo que cuando llegas allá como que aquí soy yo. Y todas mis decisiones solamente me involucran a mí. O sea, nadie más a mi alrededor. Y yo sentí esa sensación en Barcelona por la primera vez que llegué. Y también llegué a una residencia de estudiantes. Entonces yo estoy el que tengo que desplazarme de aquí hasta donde esté mi lugar. Y de adelante mañana a ver qué como y pasado a ver qué hago y así. Entonces esa vaina sí me pasó a mí. Bueno, entonces estás en Montpellier. ¿Cuánto tiempo pasas allá? ¿Qué hacías allá? Cuéntame. Allá fui a aprender francés. Ok. Eso fue lo primero que hice porque yo quería entrar a la universidad. Y para entrar a la universidad hay que saber francés. Entonces fue como aprender francés. Te dio duro al principio, no hablarlo. Odiaba a los franceses. Yo no sé a ti cómo te fue con eso, pero yo los odiaba. Yo llegué. Pues, ¿cómo me fue? Yo llegué y claro, como yo no sabía hablar, yo trataba de mis cuatro palabras ahí en francés. Y a ellos como que les irrita el hecho de ver a alguien que no se desenvuelve bien. Porque enseguida dicen como que esa persona, o sea, uno se siente como bruto. Y esto se hace sentir bruto con nada más las facciones de la cara. Uno es como... Y yo... Y te metes mucha presión. Te metes mucha presión porque te miran así. Entonces empiezas como que... Yo duré un mes para sacar una cuenta bancaria por eso mismo. Bueno, yo también. O sea, llegué el día del banco. Llegué el día del banco a abrir mi cuenta. Y había estudiado mi libreto para decir lo de la cuenta. Y cuando llego al banco, las tipas se están burlando en mi cara literal. Literal, porque yo no sé pronunciar X o Y palabras. Y de la impotencia cogí la ley y me fui de ahí. Y no volví a ese mismo banco. Me fui a otro pueblo a abrir la cuenta. Imagínate, ¿te fuiste a otro pueblo? Solo por la frustración de no saber. Claro, es que yo te entiendo. Yo estaba así, igualita. Entonces fue complejo. Pero bueno, en fin. Sigue me contando. Entonces, tus primeros días, ¿cómo era para hablar, para comunicarte? Claro, lo chévere que yo... O sea, lo que a mí se me ocurrió fue que yo tenía que conocer gente. O sea, yo sabía que necesitaba ayuda. Entonces, yo abrí en Facebook colombianos en Montpellier. Y yo literalmente así fue que yo hice contactos y gente súper... O sea, yo sabía que tenía que tener cuidado. Pero hablando como que uno va teniendo como contacto y tal. Y ahí fue donde conocí a unos colombianos de Cali. Y ellos literalmente me empezaron como a acoger. Y uno de ellos me dijo, oye, te acompaño al banco. Y fue conmigo. Y él ya sabía francés. Entonces, él me ayudó con todo a esa vuelta. Y en la universidad también. O sea, ángeles. Pero obviamente, a mí se me ocurrió la idea de... Oye, ¿por qué no apoyarme a otras personas? Porque yo sé que hay gente así que como llegó, también se apoyaron de otros. Entonces, así como también yo recibía a otros cuando ya yo estaba ahí. Entonces, todo es como una cadena. Y bueno, así fue poquito a poco. Pero sí, es verdad que los franceses yo no los quería ver. De hecho, a mí me costó aprender francés al principio porque yo tenía un rechazo con los franceses. También, también. También, bueno. De hecho, yo... Mi esposa lo sabe. A mí no me gustaban las francesas. Sí. O sea, yo le dije que a mí no... Bueno, tú sabías cuando una vez nos vimos, que la gente no sabe. Valentina, cuando yo vivía en París, fue a visitarme a París. Y yo fui el guía turístico. Sí. En ese momento no estaba trabajando en turismo todavía. Pero ya más o menos te dicen tour. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que... Que bueno, que yo le conté. A mí me gustan las francesas porque... Y sobre todo las parisinas que eran complejas. O sea, no voy a armarte nadie. Claro, sobre todo, imagínate el... Exacto. Los franceses, los parisinos. O sea, es otro nivel. Exacto. Entonces era complejo. Entonces no... Sino que bueno, mi esposa tiene algo diferente. Sí. No, y aparte que ella ha viajado. Y ella... Exacto. Y entonces... Yo pienso que los franceses que viajan son lo opuesto a los franceses que nunca han viajado. Porque literalmente yo lo siento. Los franceses que viajan... Y bueno, yo creo que cualquier persona. Cuando viajas, ya tú no eres la misma persona que eras cuando tú vives en tu país. No, sí. La mente se te abre. La mente se te abre. Por eso yo siempre a mucha gente le digo porque... Bueno, yo en el otro podcast me mamaban mucho gallo porque cuando yo vine a Europa... Que digo esa frase, pero no digo como prepotencia, sino como que... Ey, vine a lo que me pasó. Y además, vale que dure siete años allá. Claro. Y ahora muchas veces se está yendo. Son como los recuerdos más cortos que tengo son allá. Sí. Pero digamos como que yo le digo a la gente, yo sé que de pronto no es fácil para algunas personas a nivel económico. Pero si algún día se les presenta la oportunidad, viajen. Y si pueden vivir fuera, vivan. Eso es lo que más te puede ayudar a crear conexiones con otras culturas. A darte cuenta que hay un mundo más allá. Exactamente. No sé, ¿a ti te pasó? A mí me pasó que eso me ayudó mucho a empatizar. Porque cuando uno literalmente conoce otra perspectiva del mundo, de las personas, ¿no? Si tú dices, ah, ok, lo que yo... La definición que yo tenía de vida, de concepto de vida, no es solamente eso. También hay otras cosas y hay interesantes también. O sea, hay muchas más. Entonces ahí fue donde tú dices como, mi verdad no es solo mi verdad. O sea, verdades hay muchas. La mía es mía porque es la que he construido, pero... Yo, por ejemplo, había el discurso cuando uno es muy... Yo siempre he sido muy local, o sea, muy de lo mío, de la Barranquilla, la vaina. Sí, yo sé, Gabriel García Márquez. Exactamente. Pero, por ejemplo, hay cosas que uno decía como que, che, ¿cómo hacen esta gente para ir a una fiesta y no bailar? Que para nosotros es normal. Claro. Pero que tú lo entiendes estando allá de, brother, nunca te va a hacer falta algo que nunca ha sido parte de tu entorno. Claro. Entonces, para ellos, bailar no hace parte de su cosa. Y para nosotros es anormal decir, che, ¿cómo no vas a bailar? Entonces, tú lo entiendes, pero lo entiendes estando allá, viviendo allá, viendo que hay otra cultura, o viendo que, por ejemplo, bailar de todo, como decimos nosotros, no es eso. Yo que, por ejemplo, trabajé en una época en un restaurante con hindúes y gente por allá. Sí, tú vas a hacer todo. Exacto. Ellos tienen sus bailes, pero sus bailes de su folclor y su vaina, que es totalmente diferente a nuestra cultura. Entonces, tú vas entendiendo eso y de pronto ahí me guío lo que me decías de, te abre la mente. Te abre la mente totalmente. Exactamente. No, y también, por ejemplo, el humor francés. A mí me gustó aprender ese humor porque los franceses son muy, tienen un humor fuerte. Fuerte. O sea, pero es un fuerte que puya. Y que al momento en el voto es como, da risa, pero puya, pero... Sí, no es para todo el mundo. Exacto, no es para todo el mundo. Además que nosotros, ellos son más directos y nosotros somos más protocolarios. Exacto. Y esa vaina, cuando tiran su humor, es como que ven acá, pero ¿por qué no me hiciste una antesala antes de suavizarme el golpe donde va a ir? Claro. Entonces ellos te tiran la vaina directa y tú quedas como que es una falta de respeto, ¿no? No, no, es humor y tal. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, bueno, lo típico, ¿no? Pero lo de Pablo Escobar y esa justa era de la época que salió Narcos. Ajá. A mí, o sea, se burlaban como hasta mi propio jefe. Ah, en una cena, yo no acuerdo, estamos en una cena. El jefe había invitado a todo el mundo. Estamos ahí y como que yo siempre fui, o sea, cuando yo llegué a donde yo iba siempre era como la única extranjera, o sea, de Latinoamérica, porque los latinos todavía no, no, siempre era la única. Entonces a la gente le parecía muy exótico, no lo sé, como ver a una niña tan joven de 18 años, 20 años, en un otro país que ya hablaba, bueno, entonces siempre como que me miraban, ¿no? Y hablaban como, no, de Colombia, ah, la cocaína, la no sé qué y tal. A mí la verdad es que llegó un punto donde ya es como, bueno, es normal que sepan eso porque es lo que han recibido por los medios. No te lo tomas personal después. Exacto, es como, bueno, ya, ¿qué tomas puedo hacer? Yo hasta me reía con ellos, pero en el fondo yo era como, wow, qué falta de respeto. Menos mal yo soy así relajada, pero otra persona que no entiende esto literalmente puede hacer sus shows, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí tú vas entendiendo y vas siendo un diplomático. Claro, 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 claro. Hay que ser más astuto que, bueno, sí que... Sí, y además que, por ejemplo, así como me lo hacían ya después del tiempo, yo me acostumbraba y decía, le voy a hacer algo peor. ¿Sí me entiendes? O sea, si este es tu chiste, tal, y hay una cosa que digo, y tú me vas a corregir si es así o no. Los franceses, ellos son muy de humor negro, humor es negro. Pero cuando tú dices el humor negro, ellos se sienten aludidos. Y como que... Y quiere hacerse sentir como que lo que tú hiciste se pasó de la raya, pero lo que ellos hicieron no se pasó de la raya. A mí me pasaba mucho con los amigos como que, no, Pablo Escobar, la boca bien, tal, tal. Y yo dije, ah, sí, tal, y sí, como Charlie Hebdo, un ahí, así. Y no, no, pero eso no, eso sabes que es muy grave aquí, tal. Y a Pablo Escobar de F, grave allá. Entonces como que no entendían el juego que yo quería hacerle. Que si me tiras humor negro, yo le bajo la caña con un humor negro también. Claro. Entonces como que, o sea, no entendían ese tipo de chiste, pero bueno, en fin. Es que tú eres chistoso. O sea, tú, tú, yo la verdad es que yo no le ponía a dar vueltas al asunto. O sea, ellos tiraban su humor y yo era como... No, pero cuando te dicen tres veces, ya tú te dices como que me vas a defender. Porque a mí una vez, pero todo el tiempo, de repente una vez me acuerdo que mi jefe me dice como que, hey, Andrés, pero no nos vayas a cortar la cabeza. Porque también es otra de que, o sea, como México. O sea, todos somos México. Ah, sí, sí, sí. Entonces como que, pero ¿por qué te voy a cortar la cabeza? Sabes que allá lo hacen y tal. Yo, no he visto lo que pasó en Sinaloa la vez pasada. Y yo, pero yo Sinaloa, no Colombia. Entonces, no, te estoy molestando y tal. Y yo, bueno, sí, pero... Oh, no, no. Entonces como que, bueno, sí, qué risa, el humor está de luz. Pero bueno, en fin, son cosas culturales que uno tiene que sortear y uno, aparte de esas cosas, uno entiende otro punto de vista de la vida. Claro, claro, claro. Entonces cuando estás en Montpellier, sigues todos tus estudios, ¿cuánto tiempo viviste allá? Cinco. Cada cuatro y medio. Cada cuatro y medio, sí. Ok. Ya no me acuerdo. ¿Y qué tal? Espectacular. Claro. La verdad es que yo, de hecho, mira, cuando yo me fui, porque yo me mudé de Montpellier, me mudé para Madrid, para hacerlo de actuación. Y yo no me quería ir de Europa, por eso me fui para Madrid. Ok. Y cuando llegué a Madrid me dio esa tusa de haber dejado Francia. Yo decía, Dios mío, ¿por qué deje Francia si Francia? Me dolió, me dolió. Claro. Es más, yo creo que me dolió más que yo dejar Colombia. Fue algo que, ya hoy en día, pues no, pero sí, en ese momento fue como, debería volver. ¿Y tú terminaste tus estudios de hotelería? De hotelería, sí. ¿Y cómo pasar eso a actuación, por ejemplo? ¿Era una pasión que estaba dentro de ti? Era una pasión que siempre estaba. Pero como te decía, cuando uno está aquí en esta cultura, bueno, aquí en Colombia por lo menos, todo lo que es arte, y ahora cada vez se va poniendo más, lo apoyan más, pero antes, era como que estudiar una carrera de actuación era para los pocos que nada más estaban en el gremio, o sea, para el hijo del hijo del hijo del actor. Pero para uno que estaba alrededor de puros administradores, por ejemplo, no, ni por ahí, o sea, ni se te asome. Entonces, yo por eso como que lo oculté, o sea, lo oculté a mí misma, por ende al mundo. Y ya cuando yo estaba allá, que ya yo me di cuenta que yo podía hacerlo, simplemente dije, la vida es para hacer lo que uno quiere, o sea, la vida no es para seguir el ritmo de los demás, sino mi ritmo y ya está. Entonces, por eso fue que dije, me voy. Y cuando tú eliges esto de actuación, ¿tu familia cómo veía eso? ¿Te apoyó? ¿Le gustó? Ah, no. No. Pero lo que pasa es que yo viví mucho tiempo, o sea, ya yo ya había cuatro años y medio afuera. Entonces, cuando yo le conté a mi mamá, mami, voy a estudiar actuación, obviamente mi mamá, por un lado, contentita porque ella sabía que era algo que yo quería, y por otro lado fue como más preocupación, porque, pero tampoco podía decirme mucho porque eso es algo que yo me estaba costeando yo. Claro. No, y además también ya habías terminado una carrera primera. Claro. Ajá. Entonces, eso como que la dijo, ah, bueno, dale, perfecto, pero piensa bien lo que vas a hacer porque en Francia estás bien, ya en Francia tienes todo, porque en Francia yo estaba bien, o sea, ya tenía las vainas acomodadas, ya me iban a, ya terminé, o sea, terminé la escuela y entonces iba a subir en el trabajo. Entonces, sí, era como, bueno, ya otra cosa, otro inicio. Bueno, y dejar, dejar Montpellier para irte para Madrid, Madrid, estaba hablando de Montpellier una ciudad muy pequeña. Bueno, para nosotros los latinos que venimos de ciudades grandes, porque para, si la gente no entiende, cuando en Europa las ciudades normalmente son muy pequeñas, comparado con esto. O sea, la gente que está aquí en Barranquilla, ahí Soledad tiene los habitantes, o la población, la población que tiene una ciudad grande en Europa, media, no una ciudad grande. Soledad. Soledad. Soledad, tiene 600 mil habitantes, y eso es una ciudad grande en Europa. Oye, no sabía. Sí. Guau, es que nunca he explorado por ahí, pero... Sí. Guau. Entonces, aparte de las capitales, pero el resto son pequeñas en Europa. Pero bueno, digamos que Montpellier tendrá que 300 mil, o menos. Montpellier, tiene como unos 450. 350 mil. Imagínate. Imagínate. Es más pequeña que Soledad, por ejemplo. ¿Tú fuiste? Montpellier nunca fue. Nunca fui. Quiero ir. Moriría por ir. Pero fui a Toulouse, fui a... Ay, Toulouse, me encantó. A Bordeaux. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la ciudad que más te gustó a ti en Europa, pues? Las que visitaste. En Europa. Sí. Mi ciudad favorita siempre va a ser Barcelona. Ok. Pero de gustarme, me gustó. Bordeaux me gustó mucho. Bordeaux, para la gente no sabe, me gustó bastante. Bordeaux. Me gustó Amsterdam, me gusta. Me gustó, bueno, Roma fue muy poco tiempo, fue dos días nada más. Pero que me guste, creo que Barcelona. Valencia también me gustó. Me pareció una ciudad muy linda. Valencia, me encantó. Me pareció una ciudad muy linda. Y un verano. Y bien distribuida, tiene todo. Madrid, me encanta que Madrid es la capital y tiene todo para hacer. Y la gente está puesta para esto. Claro. Entonces me gusta esa vibra de Madrid. Pero bueno, llegas a Madrid. Aparte de la nostalgia de haber vivido mucho tiempo en Montpellier y estar adaptada a la cultura francófona y pasar ya a España. ¿Te duro cómo fue ese proceso? Y cuéntame más o menos cómo pasó. Sí, medio duro. Porque yo me he acostumbrado a los franceses. Entonces esa es la cosa que cuando ya por fin te acostumbraste, te vas. Pero igual era decisión mía. Entonces fue como otro inicio. Y como te digo, al principio yo odiaba. Es que ahí volvemos al otro. Cuando uno, por lo menos yo, odiaba Madrid. Yo llegué y yo dije, ¿qué es esto? Esta gente es muy, no sé. Y aparte llegué en invierno, en enero. Ah, bueno, yo llegué y en marzo nos encerraron por el COVID. Entonces yo llegué y no disfruté Madrid en realidad. Y aparte que yo tenía un novio que yo viajaba mal en España, en Francia. Y entonces yo tenía una tusa de país, de novio, de todo. Entonces yo creo que por eso al principio como que no me encajaba. Pero ya después, hoy en día digo Madrid es la ciudad que yo volvería a vivir. O sea, solo que ahora mismo no, pero la recomiendo muchísimo como para visitar, para vivir, para todo. Ajá. Y entonces pasa, pasa eso del COVID, la pandemia. Cuando empiezas a reactivar todo, empiezas tus cursos y habías empezado la actuación. Ya había empezado. Pero cuando ya empecé, que ya estaba ya en marzo, me acuerdo, nos dijeron no. Cada quien para su casa. Me acuerdo ese día. Yo llegué a las clases, nos sentamos y nos dijeron, no, este, chicos, tienen que devolver porque ya anunciaron que tenemos que estar en cuarentena. Cuando me dijeron eso, yo dije, ah, bueno. Me asusté un poquito, pero al mismo tiempo fue como que, o sea, fue chévere. Me gustó porque era como que todo de película. Ajá. Y yo llegué a la casa, no sé qué. Y bueno, una semana, dos semanas, tres semanas, mi cumpleaños. Y yo, esto va a largo. Yo después, me acuerdo que yo iba a ir a París en mayo. Ah, que tú me contaste, claro. Claro. Entonces, yo tenía el pasaje y todo y yo decía, no, eso se va a pasar. Ah, sí, sí. Yo te dije, avisa y tal para bajar. Claro. Ah, claro, no me acordé. Y yo decía, yo te me acuerdo que yo te decía, no, eso no se pasa. Yo voy a ir. Yo, sí, yo me acuerdo porque también, porque también en Francia yo, mi esposa y yo, estábamos viviendo ya juntos. Llevamos ya como seis meses viviendo y de repente como que, bueno, vamos a dos semanas porque mi cuñado cumple como a mediados de marzo, para estas fechas, de hecho. Vamos a dos semanas de aquí a que levanten en la cuarentena y volvemos para mi cumpleaños porque tú y yo creo que tenemos un día de diferencia en el cumpleaños para que la gente sepa, gaticos, para que nos manden el regalo. Exacto. Y yo dije, bueno, dos semanas, está bien, quince días, vamos y volvemos. Yo llevé ropa para quince días literal. Cuando en Sierra Anduré tres meses allá. Imagínate. Tres meses en el sur. Y Francia fue pesado. Súper pesado. Madrid. Fue una relajación total, pero yo me acuerdo que los franceses se iban a Madrid para desestresarse porque no, estaban encerrados todo el tiempo. En Francia fue full pesado y yo duré encerrado literal porque estaba en la campiña francesa y duré encerrado, literal encerrado, o sea, en medio de la nada. Pero lo bueno es que ahí empezó tu podcast. Exactamente. Ahí empezó la esquina podcast para la gente que no sabe y sepa que ahí empezó este podcast que estamos haciendo. Bueno, entonces llegas a Madrid, pasa lo de la cuarentena, pasa toda esta vaina, sigues en la actuación, sigues en todo esto. Yo vi que estabas buscando la forma de buscar proyectos de casting y todo eso. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, cuando yo empecé a estar en la actuación, yo siempre he sabido que en la vida uno tiene que saber hacer contactos y saber cómo relacionarse con las personas porque uno nunca sabe el que menos es, es el que te ayuda. Y así, networking total. Entonces, estando yo ahí, pues, hacía por los amigos, no sé qué, hablaba. Y así como que yo contactaba con las personas y yo les decía, ay, mira y tal, yo estoy empezando, no sé qué, este es mi book. Ah, porque el book también me lo hice con colaboración. Por ejemplo, había una aplicación que se llamaba Leadmine y yo puse las cuatro fotos que tenía y nada, había fotógrafos que estaban empezando y que necesitaban crear su book. Entonces, ellos también estaban buscando personas para hacer su book. Y así empecé yo a crear mi book. Luego, otros querían hacer de cine. Porque eso es lo bueno de Madrid, que hay de todo. O sea, la gente sí está para las cosas. Claro. Que si es fotógrafo, va a la fotografía, que si es, no sé. Entonces, todos buscamos como colaboración y así yo creé mi book, mi reel y todo. Y lo empecé a mandar a las agencias. Y ahí creé, de hecho, a tú, tuve mi manager. Y bueno, así, poquito a poco empecé proyecto, 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 proyecto y así. Ok. Y cuando termina, no termina, pero aplaza eso y vuelves aquí a Colombia. Bueno, eso fue hace unos meses. Hace unos meses. Sí. Y esa vaina. Hace, en octubre del año 2022. Bueno, ya está pasando el tiempo. Ya, ya, hace meses. Ya tienes que empezar, así que ya son. Ya, ya, ya. Pero bueno, tú empiezas a hacer contenido en redes sociales. Ah, bueno, eso fue otra historia. Y empezó otra historia de la cuestión. Porque cuando yo estaba en Madrid, yo tenía los dos mil seguidores de toda la vida. Yo tampoco le prestaba mucha atención. Pero a mí se me llegó la idea, como estaba lo del TikTok. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo decía, TikTok jamás en la vida, yo voy a querer usar redes sociales, jamás en la vida voy a montar un video. Y un día se me dio y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, nada, monté un video que fue uno de los acentos. Como, ah, no. Monté uno que era de yo pidiendo un croissant. Ok. Y era, no sé si tú lo viste, que era yo, bonjour. Ah. Que era como que yo me repetía el speech antes de ir y cuando estaba ahí se me olvidaba todo. Ok. Y yo lo decía como que era con sentido de que la gente que estaba pasando por eso se sintiera como. Identificada. No me pasa a mí sola. O sea, y aparte con un poquito de humor. Entonces, la gente como que ablanda un poco la sensación. Porque a mí, por lo menos, cuando a mí me pasaba eso, yo me sentía mal. Entonces, era como un poco paso. Te apoyo en eso. Exacto. Me pasó igual. Entonces, se fue su volvió viral. En TikTok, en TikTok. Y en TikTok fue que empecé ahí. Y bueno, un día en Instagram. Es diferente porque los de TikTok no te siguen en Instagram siempre. Y en Instagram, luego puse un video en Instagram de los acentos y eso se volvió viralísimo y se fue. Pues como pensé. Pero fue con un video literal. Antes que tú llegaras, hablamos y te conté que estaba aquí establecido y la vaina. Perdón. Y tenías como dos mil. Sí, una cosa así. Dos mil y pico de seguidores. Sí. Me acuerdo. Y tú llegaste en octubre, me dijiste. Sí. Y nosotros vimos como al mes que tú llegaste, algo así. Un día. Sí. Bueno, ya tenías ochenta mil. Y ahora, a fecha de hoy, tienes más de cien mil. ¿Cómo ha cambiado tu vida eso? Y ¿cómo estás afrontando este nuevo, cómo decir, giro en tu vida que se rige en las redes sociales? Este, bueno. Mira, te voy a decir. Eso fue como que súper... Yo no me lo esperaba. Ajá. Obviamente nadie se espera cuando le pasan esas cosas. Pero yo literalmente, pues yo estaba en... Cuando me empezaron los seguidores, yo decía, ok. Y de hecho yo los quería porque yo quiero crear mi marca personal. Pero yo decía, bueno, eso vendrá después. No sé. Y de un momento a otro fue que apareció. Y yo cuando vi que tenía ese flujo de personas, yo decía, Dios mío, ¿qué hago con esto? O sea, algo tengo que sacarle provecho a esto con las redes. Entonces, no sabía cómo hacer. Y bueno, después contacté a una chica que me estaba ayudando con las redes a responder los mails que me llegaban de publicidad y así. Porque yo no sabía bien cómo hacerlo, las tarifas ni nada de esto. Y ella sí. Entonces ella, pues, me empezó a ayudar ahí. Máximo. Y, pero algo que sí me estaba empezando a... Algo que sí me estaba empezando a afectar era esto de los seguidores, los likes, no sé qué, las vistas. Y yo decía, literalmente me estaba afectando. Cuando yo me di cuenta que esto ya estaba afectando mi estado emocional, yo dije, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a replantear esta situación. Y bueno, ahí fue donde yo dije, ven acá, yo tengo que... Mi salud mental primero. O sea, las redes sociales, ¿vale? Pero mi salud mental... Primero, porque yo sé que hay muchas personas que han entrado en ese bucle, que ya es demasiado tarde y tienen que ir después. O sea, que ya quedan... Total, ¿no? Y la sensación que dan las redes sociales es adictiva. Sí. Es adictiva porque así como te sube cuando te pega un video, te da la... Esa, no sé, dopamina. No sé cómo se llamará. Oxytocin. Exacto, que te pone hype de, hey, marica, lo estoy haciendo, soy una mundada. Exacto. Ahora cuando salgan a la calle, te mandan a pedir fotos. O sea, uno se enviaja en la vaina y de repente cuando un video tiene malos resultados, es una depresión literal. Sí, totalmente. Y yo me di cuenta de eso un día que yo monté un video y cero. O sea, no pasó de los 500... No, como sí, una vaina sí. Entonces pasar de los 100 mil likes a los 500... A los 500 likes. No, sí, a los 500 likes. Yo me sentía como, Dios mío, estoy haciendo todo mal. Y ese día yo estaba como triste. Y ahí fue donde yo me replanteé qué estaba pasando conmigo. Y yo iba a borrar ese video porque me daba pena. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a obligar a dejarlo y a publicarlo. O sea, a dejarlo así en grande. Porque era como decirle a ese miedo, no, te vas a quedar. O sea, no. Claro. Lo enfrentas. No, sí, eso es complejo. Por eso uno tiene que tratar de buscar un balance en estas vainas porque si no te dejas llevar de ellos, de las redes sociales, o si no, descuidas tanto que... Marica, la gente no entiende que para muchos que hacemos estas vainas es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir y también hay que facturar un poco porque... Claro. Bacano. A mí me gustaría que todo esto que está aquí se pagará... Solo. Solamente hablando, pero toca facturar. Entonces hay que buscar un balance y un equilibrio o siempre tratar de intentar encontrar ese balance. Claro. Entonces, ahí vamos. Ahora mismo la gente te identifica mucho por eso porque creo que mirando bien tu vida, todo lo que tú reflejas ha sido vivencias y experiencias de aprendizaje de lenguaje, choques culturales, vivencias en otros países. ¿Cómo detectaste que ese era pronto el camino para crear contenido? Eso me llegó como al instinto. Como que me llegó la idea de, haz este video y yo no lo escuché. O sea, me llegó, ¿por qué no lo haces? Y yo lo callé con Valentina, no. Y ya después fue un día que dijo, sí, o sea, hay gente allá afuera que quiere saber porque a mí también me interesa saber, no sé, uno por cuestión también... Yo por lo menos soy curiosa y cuando veo un TikTok de una persona que cuenta su historia en otro país, yo la veo y la escucho porque empatizo con la persona y entonces yo decía, bueno, quizás lo que yo cuente le interesará a tres personas, pero le interesará a alguien y le servirá a alguien. Entonces así fue como que más o menos se empezó, me empezó la idea. Ok. ¿Y cuántos acentos sabes hacer? No sé cuántos acentos, pero el español me gusta bastante. Porque todo empezó porque yo estaba en España, ¿no? Y escuchaba a mis amigos y yo decía, mola, ¿no? Y aparte como estaba en la actuación, pues yo tenía que hacerlo el acento neutro de España. Entonces empecé a escucharlos, a imitarlos y así. Entonces después fue que vi que el acento de Argentina, de México... El acento de México me encanta porque me gustaba mucho Belinda y Dana Paola también, pues me gusta el acento que tiene y las remedaba, pues las imitaba. Y también haces... Aquí en Colombia haces varios acentos, ¿no? O haces el paisa, por ejemplo. Ah, el paisa me encanta también porque el paisa, pues, es como todo tierno. Aparte que te digo una cosa, yo cuando estaba allá en España, yo me aprovechaba un poquito como de este acento paisa porque a los españoles les encanta el acento paisa, a todo el mundo. O sea, literalmente era como que era una herramienta como para, vea, me da un poquito de agua, porfa. Entonces eso como que les gusta. Y yo era como que bueno, pues... Sí, ese fue el acento que se popularizó en Colombia. Se popularizó, sí. Que de hecho para mí, yo siempre lo decía y lo decía con respeto, pero es una cuestión de identidad. Ajá, ¿sabes cómo soy yo? Que la gente me hablaba como que, hey, qué digo parce, tal, tal, tal. Y yo como que bacano, brother, pero sinceramente a mí no me identifica el parce y no puedo sería. Es porque mi entorno cultural, mi idiosincrasia y lo que yo represento, yo no digo parce. Así que eso es mundá. Perdón, me exalté. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía como que no. Y mucha gente me decía también, ah, es que tú eres venezolano. Ah, uh, yo era venezolano. Yo me creía venezolana. O sea, yo ya decía, y me decían, ay, chava, tú eres venezolana. Hasta lo mismo venezolano. Y yo era como que, no. ¿Y les hablabas de venezolano a veces con acento? Es que, sí, el acento de Venezuela es que es muy costeño. O sea, sí, son parecidos. Yo, de hecho, hablaba con mis amigos y yo decía, yo hablo como tú, tú hablas como yo. O sea, somos la misma vaina. Hay cosas muy parecidas. Hasta el mamando gallo lo dicen. Sí. Yo decía mamando gallo, no, es mamando gallo. Ellos me entendían y yo. No, no, obviamente, pero la proximidad de nosotros, o sea, de Colombia y Venezuela, hay cosas que se entienden mucho. Yo entiendo muchas cosas del venezolano y palabras y todo, pero yo sí noto el acento cuando un venezolano y un barranquillero o un costeño. Yo sí noto la diferencia. Mira que esta chica, yo no la conocía. Me acuerdo cómo se llama ahora. Mierda. La de pelito negro que tiene Miriam. Mariana. 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 Mariana y ya. Mariana. Mariana, bueno. Yo una vez la vi. La que hace, ella hace la, ella hace si trabajáramos en, la primera que hizo, una venezolana. Mariana. 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 ¿Qué hizo ella? Ella hacía, ella hacía sketches de, de como, por ejemplo, cuando ella trabajara en, no sé, call center o ninguna manera. Entonces, ella se hizo full popular con ese tipo de contenido antes, antes, mucho tiempo. Ajá, continuó. Mariana. No, entonces yo la escuché una vez y yo decía, esta vieja es de Barranquilla, pero yo nunca la había visto en mi vida. Y después me di cuenta que era venezolana. Entonces, ahí fue que yo decía, ah, está bien, se parece. Sí, sí. Hay mucha similitud en los acentos con el venezolano. Claro. Pero, pero bueno, nada. Saludos a Venezuela y saludos a Medellín. Tengo muchos amigos de Venezuela. Los amo, los amo. Mi amiga, un besito. Sí, saludos. Yo también tengo muchos amigos venezolanos. Los amamos. Venezuela. Vida Venezuela. ¿Lo de las arepas? Lo de las arepas. ¿Qué piensas de las arepas? No, eso es una guerra. Yo no me meto en esa guerra. De las cosas que menos me importan es saber quién es el dueño de la arepa y esa vaina. Disfruto las dos. O sea, una arena bepia y una arepa de huevo también. O sea, las dos las disfruto tal cual. O que me pregunta, ¿cuál es mía para mí? Una arepa de huevo. Ah, bueno, pero eso es tu entidad. Exacto. Pero también disfruto las arepas venezolanas. Arepas bepia. Arepas bepia. Pues sí. Entonces, y hoy en día, ¿cómo te proyectas con esto de las redes sociales? Cuéntame. Mira, te voy a decir una cosa. Esto la gente no se lo espera mucho, pero a mí me encanta todo lo que es motivación, inspiration y todas estas cosas de mindfulness. Y yo básicamente, yo quería, o sea, antes de tener los seguidores, yo quería crear mi marca personal haciendo como, sí, talleres de meditación o cosas así, todas de estas. Porque, bueno, yo he vivido varias cosas en mi vida, estas experiencias en otro país y todo eso. Y obviamente, pues, he experimentado cosas y he probado muchas cosas como para sentirme mejor. Me gusta leer. Entonces, toda esa información que yo he aprendido, me gustaría compartirla con personas que están interesadas en también desarrollarse como personas, en ponerse pruebas así de ser mejor, mejor versión. Entonces, como que siempre he querido como compartir eso. ¿Cómo haces para ahora que quieres hacer ese tipo de contenidos y no perder lo que de pronto te ha hecho conocida? ¿Cómo lo ves? Eso es lo que ahora, como todo está reciente, es como que poquito a poco como que voy metiendo con lo de los acentos. Tiro mis frases ahí en acentos y lo voy moviendo. O sea, que tenga esa parte de acentos y al mismo tiempo dando un mensaje de motivación, ¿no? Motivational speaker. Motivational speaker. That's my dream, actually. Ok. Y ella también, ahora en inglés hablas con diferentes acentos. Ah, ya. Porque hablo español. Espera, este es el de Francia. Que los franceses hablan así y el español es muy bonito. Sí, sí, sí. Hay que la verga, igualito. Ajá. Sí, sí, hablan así. Sí. ¿Y los gringos? Los gringos. Ellos hablan un poco como la área, un poco así, ¿sabes? Pero así. Sí. ¿Tú sabías el cuento de una gringa que conocimos con David, mi primo? Ajá. Que ella llegó a, en esa época estaba, él trabajaba como en la playa de Costeño Beach, por allá por Palomín, no Palomín, no, ante Huachaca. Y la tipa quería como que, marica, como que I love Colombia, you know, so it's amazing country. So amazing. Exacto. Y era como de California, entonces tenía un acento así como like. Ah, me encanta. Entonces, la vieja quería caer bien y estaba como medio topadita. Entonces, como que, ¿ustedes dónde son? Y tal. Y no, no, aquí y tal. Yo me renquillo aquí cerca y tal. Y no, y tal. Hablando, hablando, hablando. Y de repente como que, ¿qué vas a tomar? No, I love the beer, the Colombian beer. Please give, I would like the Aguila. Aguila. Aguila y yo, Aguila. Ah, Aguila. Y tal, y tal. Entonces seguimos hablando y de repente como que, I love a singer, Colombian singer. It's the most famous. ¿Cómo se llama? Y tal. Diomeris Days. O sea, la vieja quería, no sé quién es Diomeris Days. No me digas qué diablo, no me digas eso. Sí, sí, el que estás pensando ese. Diomeris Days. La tipa, como quería caer bien, ella no sabía cómo se decía Diomedes Díaz. Entonces en su, en su, en su setup gringo, trató de decirlo como en inglés y le dio Diomeris Days. Entonces. Oye, eso está buenísimo. Bueno, deberás hacer un sketch con eso. Voy a hacer un sketch con eso. Yo lo dije en otro podcast y la gente se cagó de risa, pero sí, Diomeris Days y Aguila. Aguila. Y también decía Barranquilla, me acuerdo. Barranquilla. Yo tengo un amigo que también decía, ah, you are de Barranquilla. Ajá. Sí, 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 de Barranquilla. Barranquilla. Entonces, eso es. Pero lo de franceses está muy bonito. ¿Cómo son las franceses? Hablan de español. Ah, y los franceses pues se hablan un poco así como para, no, espera, como la R y la dicen así como, ay, tú sabes, un poco así. Igualito, marica. Es que la gente se hubiera como hablado franceses cuando están en español. Y ellos hablan, ellos, como gente como nosotros cuando hablamos de francés, pero ellos hablan como que, y alargan las cosas como en español y, ah. Sí. Y yo, mira, yo me acuerdo que cuando yo decía, yo me presentaba y decía mucho, eh, 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 enchanté Valentina. Porque yo no decía el nombre en francés, sino Valentina. Y ellos se quedaban como en shock. O sea, no en shock, sino como procesando la información porque no entendían Valentina. Y decían, eh, eh, perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? Y yo, Valentina. Valentina. O sea, ellos no pueden decir Valentina. Esa es una de las cosas que yo de los franceses no entiendo. Y no sé si es, yo creo que es con arreglo cultural. Más que no lo entiendan. Tú dices, tú dices, no sé, tú viajas aquí a una panadería, digamos, y tú dices, dame una pan. Yo sé que no se dice una pan. Se dice un pan. Pero a mí, en mi lógica y sentido común, yo te voy a dar la pan. Porque para mí, yo sé que no hablas español. Te voy a dar el pan. Aunque tú digas una pan. Pero si tú llegas a una boulangerie francesa y tú dices, en baguette, o sea, digamos, haciendo traducción literal, ellos dicen que no saben que estás hablando. Perdón que estás hablando. Lo sé como a propósito. Ajá, y yo como que, en baguette. A propósito lo dices, en baguette. No, pero digamos que a veces se me olvida. En baguette. Entonces miran así, dicen, en baguette. Y yo como que, señora, en estos momentos de mi vida, a esta hora, lo que menos quiero es un curso de francés express. Quiero es un pan. De pronto lo dije mal. Discúlpeme. O sea, eso lo digo internamente. Deme el pan. Es fácil de entender que me equivoqué, que no soy francófono. Deme el pan. ¿Sí me entiendes? Pero ellos como que lo pones más difícil. No sé por qué. ¿Tú cómo lo ves en eso? Yo, sí, igualito. De hecho, yo hice un sketch de así. Sí. Tal cual. Que era yo pidiendo un café, un baguette, una vaina así. Y ella decía como, me corregía, pero con rabia, como, un baguette. O sea, y era como, un baguette. O sea, y también, por ejemplo, la miel. ¿Sabes qué? La miel, se dice en español la miel. Ellos dicen miel, pero también ellos dicen le, o sea, en masculino, le miel. Y yo decía como que, ay, sí, pasmos a la miel. Y ellos literalmente, marica, o sea, como si hubiera dicho un insulto como, la miel. Y yo como, ay, 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 son las vainas que yo digo. O si no se burlan. Ja, ja, ja. Me acuerdo, estaba con unos amigos cagados de la risa porque yo dije la miel. O sea, como si hubiera dicho, yo no sé. A mí mi suero me la monta full todavía. Me la monta porque, ajá, hablando, vamos a rolarla de rapidez a veces. Sí, sí, sí. Se va un guayo por ahí. Eche, pero, más suero. Yo lo quiero. Pero, ¿para qué vamos a cortar la fluidez de la conversación si, ajá, la cagué ya? Entonces, pero bueno, yo creo que eso es una vaina cultural que va con ellos. Yo creo que los gringos no son así, ellos son más flexibles. Los gringos me parecen súper, es más, yo, yo creo que soy hasta más crítica que ellos cuando hablan con un gringo, cuando hablan con una persona extranjera. Ellos son súper relax, como, hasta te hacen, te entienden. Marica, y yo no sé por qué, pero es como que te motivan. O sea, yo hacía, tú eres en inglés, de, 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 en Francia. Y todos eran, o sea, el 95% eran gringos los que yo hacía eso. Estadounidense, para no ser tan ofendidos. Y yo sé que a veces de la rapidez uno hablando, y sobre todo vainas, vainas de historia. O sea, a veces tú como que, ah, se me iban a haber errores. Y yo, ay, sorry for my accent, sorry for my English, ta, ta, ta. Y dicen, no, tranquilo, hablas divino. Sí. Qué haciendo tan lindo, sigue así, tiene uno que otro error, pero eso no pasa nada, te entendemos. Y yo como que, y gracias, valería. Literalmente, literal, eso es así. O sea, yo me acuerdo una vez, yo salí con un, yo estudié con un gringo. Uy, sonas, confesiones. Ajá. Y literalmente, pues, yo fui a visitarlo, no sé qué. ¿Cómo se llamaba? Brian. Harrison. Brian. Ajá. Y, ¿y qué? Y obviamente me presentó con su familia y todo, yo estaba súper penosa porque yo, mi inglés, o sea, con él, bueno, ajá, pero con la familia no. Entonces yo, y él fue con toda la familia como que, pero hablas divino, no sé qué. Y yo diciendo, eh, name me, Valentina. O sea, todo al revés. Y ellos como, porque de los nervios también uno se le olvida todo el idioma, pues. Claro, claro. Y ellos apoyándome ahí. Eso que había dicho y nunca lo había pensado, pero es literal. Y los, los gringos también algo que tienen es que te dicen lo, lo bueno que te ven. O sea, por ejemplo, tienes una camisa bonita y te dicen, ey, qué camisa tan bonita, me encanta. Sí. Eso pasa mucho. Eh, aquí en Colombia dicen que eso no pasa. O sea, a veces, a veces, una cosa, perdón, paréntesis ahí, de los gringos, que es como el, 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 el otro extremo es que creo que a veces sobreexageran sus expresiones cuando están felices. Y para uno es como que, ya, cálmate, o sea. Ese es otro extremo. O sea. Oh, my God, it's so amazing, girl. Ajá. Y eres como, ah, okay, tienes una camisada negra. Por ejemplo, ¿qué música quieres escuchar? No sé, tú pones una canción así súper icónica de allá, no sé, te pones de Vigis, tal. Ay, ¿conoces los Vigis? Amés, tal. Y yo como que sí, es una canción que cualquiera puede conocer, chá, baja de dosis, ¿me entiendes? Entonces como que suenan pasar ese tipo de cosas, pero en ese aspecto culturalmente bacano. O sea, uno vas conociendo todo. Y no lo conocemos esto de los gringos versus franceses porque, ya, vivimos, digamos, convivimos con gente. Claro. Entonces te das cuenta a nivel idiomático que los gringos te motivan más, los franceses son más estrictos. Los franceses te hacen, por eso yo te digo, yo me deprimí. O sea, no de que veas depresión, pero sí, yo me sentía triste. De hecho, yo no quería salir. O sea, yo decía, prefiero no salir porque no quiero enfrentarme al mundo real. Así que me quedo en mi casa. Total. Pero era como, literal, cuando me tocaba ir a comprar cosas o me tocaba ir al médico. O sea, hacer vueltas. Tú sabes que en Francia todo es papeleo. O sea, papeleo para aquí, para allá. Burocracia. Por lo empload, no sé qué. Y yo me daba cagadera. O sea, cuando me tocaba una cita o algo así, yo era como, Dios mío, ¿será que voy? Y literal, o sea, sí, sí. Eso es parte del proceso. Pero ya después cuando yo dije, Valentina, yo tengo que ir a la universidad. O sea, sí o sí tienes que aprender francés. Ahí fue donde yo dije, bueno, tengo que empezar a salir con franceses. De hecho, te digo algo. Sí, de toda la clase. Voy a ser súper honesta. Ajá, honesta. A mí, yo cuando llegué allá, una amiga... ¿Tú sabes que aquí las apps de dating no se usan? ¿Dónde? ¿En Colombia? Bueno, en esa época. Bueno, no sé porque nunca usé aquí. Bueno, en esa época, aquí en Colombia, eso era como usar Tinder o algo así. Era como, no lo va... O sea, que nada que ver. Yo usé Tinder cuando estaba recién inaugurado, 2014, por ahí, en Barcelona. En Barcelona, ok. Ahí fue la única forma que usé Tinder. Bueno, aquí en Colombia, yo creo que todavía eso no se usa aquí, yo no sé. Entonces, eso fue en 2016. Yo llegué y tal. Mi amiga, que ya llevaba tiempo ahí, me dijo, una caleña, me dijo... Mira, ve. Vale, mira, ve. Descárgate app. Descárgate de Tinder porque ahí te vas a encontrar todo el mundo y tú vas a aprender francés. Y yo, bueno, a ver, yo me descargué de Tinder. Yo no sabía hablar francés todavía. Y me descargué esa vaina y quedé con un francés. Yo le dije, mira, a mí... Yo todo era traductor Google. Yo le dije, bueno, yo no sé hablar mucho francés. Yo acabé de llegar, tatati, pero quiero aprender francés. Me vi con él. Que es la cita más chistosa del mundo porque... Ah, Google Translate. No, ni siquiera Google Translate. O sea, era como las señas porque obviamente tú no vas a estar así. No, sino que era todo como... Y el man hacía un esfuerzo por entenderme y yo era como... Pero no, o sea, yo creo que no le entendí ni el 50% de la conversación y él me entendió a mí. O sea, eso fue un desastre. Pero... Ajá, chévere tomar esas experiencias, me parece chévere. Sí, sí, esa es una vaina. Pero literalmente yo me creé Tinder para aprender francés. Para... La primera vez que te recuerdes a qué tiempo de haber estado en Francia fue la primera conversación en francés que tuviste. Así fluida. No te acuerdas. No me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que fue como a los... Como a los... Sí. Como a los ocho meses. Seis meses. Y bien acá te dicen lo mismo. Yo también fue ocho meses, literal. Ocho meses. Ocho meses, literal. Me acuerdo que fue mi primera. No te voy a decir que era un discurso y una conversación fluida. Aún con cagadas. Pero... Pero que tenías que hacer una relación. Pero ya, ya por lo menos, ya por lo menos desconectaba frases. Ya por lo menos no decías perdón. Exacto. Repite. Y entendía y podía responder. Tampoco hasta... O sea, podía gatear ya en francés. Claro. Pero ya después sí. No, las peores eran cuando yo... Porque yo me lanzaba más al agua. Yo no sé tú, pero yo... Yo decía, bueno, voy a salir con todos los amigos. O sea, no voy a ir con ningún latino. Todos van a ser franceses. Y cuando yo iba a las reuniones francesas, a las fiestas, que esto es que... Fiestas en la casa, la cremallera y todo eso. Este... Ellos hablaban y se cagaban de la risa y yo era como... No entendía nada. O sea... Yo entendí. Yo hice la fácil siempre. Y analicé. Porque soy muy analista de los... De los entornos. Comportamientos y de las personas. Y hacía esa. Cuando entiendes un carajo... Consejito para la gente. Cuando entiendes un carajo o lo tienes un 20% de la conversación tal, tú presta atención al que esté hablando y al que esté al lado para ver. Y ves viendo las acciones y la vaina y ya tú vas analizando cuándo va a terminar la frase para que te ríes al mismo tiempo o demás y quedes como el que entiende la conversación. Claro, claro. Y tú en la mente no entiendes un carajo, pero ríete y tal. Yo también hice un sketch de eso. Porque yo también aplicaba eso. O sea... Y de hecho a mí siempre me pasaba como que... O sea, me querían meter en la conversación como veían que yo entendía y me preguntaban de la conversación y yo era como... No puedo en la cabeza como sí, sí, pero no estás entendiendo nada. Después la persona te pregunta un feedback y tú eres como... No... Sí, de acuerdo. Oui, 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 oui. Pero la persona es como... Ajá y... Sí, sí, sí. Sabe una base cuando no sabe un carajo. Pero bueno, ahí tienen los tips para que vean. Los tips. Val, cuéntame qué quieres hacer ahora a corto plazo en esto de redes sociales, qué creación de contenido. ¿Vas a meterte en mindfulness? ¿Vas a seguir haciendo sketch? qué cosas vienen para ti la verdad es que a mí bueno yo esto lo de sketch también lo hice como parte de la actuación porque a mí pues como estaba lo de actriz yo dije bueno esto es una manera como de mostrarme a los directores de casting a los directores para un proyecto pero a mí lo que siempre o sea yo lo hago con esa parte porque siempre tengo lo de actriz pero a mí también me apasiona todo lo que es mindfulness todo lo que es motivation entonces quiero crear como esa marca personal mía como de también asociarme con otras personas que les guste esto y crear también por lo menos un podcast o ese tipo me encanta eso entonces sí bueno Valto y feliz de que haya venido aquí y yo feliz de que me hayas invitado nunca pensé que esto pasaría aquí está para que veas que sí pasó y nada o sea contento de ver tu proceso te conozco literal desde que estás en Francia sí me acuerdo desde que te fuiste creo gracias a una prima a mi prima Daniel que es amiga saludos a Dani te amamos y de ahí adelante hemos tenido una buena amistad y ver que vas creciendo y vas desarrollando tus proyectos bacanísimo feliz contento siento siento lo no sí sí no gracias y aquí bienvenida siempre y lo mismo te iba a decir que me encanta como el proceso también que he visto a ti porque sé que empezaste ahí en me acuerdo en la cuarentena no sé qué y cómo has ido creciendo ahora como tienes socios y toda la cuestión y ya la vaina en YouTube y tal entonces es como bonito ver ese proceso porque al final todos tenemos un proceso en lo que nos vamos metiendo entonces como esa constancia esa disciplina que has tenido esa manera que no te importa lo que digan los demás tú vas a lo que tú vas y a muerte entonces eso también es algo de admirar que motiva también otras personas gracias creo que es la primera invitada que dice eso nadie más me dice flores pero después que es mi amiga así que bueno no pero de verdad fueras mi amigo no fueras mi amigo también bueno es que también tienen que ver tu proceso también pero no igual gracias por sentarte aquí por tener paciencia y nada al final siempre tenemos esta parte donde tú le dices a la gente que te sigue unos mensajes un mensaje final y ahí está el micrófono y la cámara wow no me esperaba esto de verdad que me pones en una situación complicada no mentira amigo yo voy a ser muy breve en esto este es el consejo que yo le voy a dar porque es un consejo que a mí me sirve y es sigue siempre tu instinto escúchate haz lo que de verdad o sea esto siempre lo dicen haz lo que te haga feliz pero de verdad es como para tú saber qué es lo que te dice tu instinto siempre pregúntate esto que voy a hacer me hace feliz esto que voy a hacer me aporta mi vida y si tú te sientes que de verdad te hace feliz y te mueve algo con nada más pensarlo es ahí o sea vas a tener muchas distracciones de comentarios externos de personas de tus situaciones externas pero no te guíes de eso sino sigue tu interior y eso es lo que tengo para decir porque me ha funcionado siempre y se lo comparto así que ya gracias Vale te queremos mucho aquí los quiero y nada ahora mismo está saliendo en pantalla tus redes sociales para que la gente te siga y vea todo lo que estás haciendo lo que vas a hacer y nada apoyen 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 también ahí al subscribe mi amor porque tú sabes que así vamos rotando creciendo mi amor gracias y nada nos vemos pronto siempre estás aquí en tu casa muchas gracias y gracias a todos ustedes señoras y señores porque ustedes son los que hacen posible este proyecto si se suscriben así que suscríbete acá abajo en un botón rojo que dice suscribirse activa la campana notificaciones para que te lleguen todos los episodios a tiempo y te amaremos siempre hasta el fin del mundo también estamos en Spotify si te gusta mejor en audio y 21 plataformas más califica este podcast con 5 estrellas en Spotify y además hay mucha gente que me pregunta Andy quiero hacer contenido de calidad y quiero producir cosas de calidad quiero un estudio luces, cámara, acción ser famoso posicionarme Back Media Group esta gran casa matriz de producción tanto de contenidos digitales como posicionamiento de marca estudios, luces todo lo que necesitas aquí contáctalo y ya no te pierdas esta vaina ven haz parte de la familia de Back Media Group y te amaremos como siempre lo hemos hecho Valentín Arby Ar Mendar y estuvo conmigo esta noche me enredé ahí yo soy Andy Alonso esta es la esquina podcast y como siempre les digo pórtense bien sigan sus sueños sigan sus instintos y nos vemos en un próximo episodio de la esquina podcast adiós 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 adiós